No se digo platense, es un clásico, ¿cómo se vive el partido con el calamar? No, no es un clásico, son chicos, no es nuestro. ¿Jugarla platense, es especial, es un clásico, no lo es? No, qué clásico, esto no es clásico. Nosotros, clásico, juegamos con Boca, con Rigg, estos son clásicos, con ti, son ahí. ¡Suscríbete al canal! Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!